Somos la única, tú me ganas Ya no me importan los demás, cuando realmente quiero amar Lo que me importa eres tú, te llevaré como un tatú Porque aunque pueda doler, yo sobre el fuego andaré Lo que me importa eres tú, te llevaré como un tatú Tú escuchas a DJ Eri Si hay violones, si hay ángeles Si hay estrellas, baby, allí estaré Ya no me importan los demás, cuando realmente quiero amar Lo que me importa eres tú, te llevaré como un tatú Porque aunque pueda doler, yo sobre el fuego andaré Lo que me importa eres tú, te llevaré como un tatú Por siempre y para siempre, somos la única ¡Dubrigad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no hay reconciliación, hoy es punto y aparte Para siempre se marchó y no cumplió su parte Si, me duele su partida, me dejó mil heridas ¿Y qué le voy a hacer si no quiere volver? Y ya, se fue a la abresura, nuestra travesura Y ya, se fue a la abresura, nuestra travesura Y ya, se fue a la abresura, nuestra travesura Y ya, se fue a la abresura, nuestra travesura Y ya, se fue a la abresura, nuestra travesura A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte Ya no te buscaré Ya no te buscaré Estuvo bueno de pedir perdón Se agotaron mis argumentos No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te buscaré Ya no te buscaré Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender Que si me equivoqué es cierto Pero es algo muy normal Y un error tal vez Fue tu pretexto perfecto Para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos En mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Y pediste que te olvidara No me diste gran importancia ¿A qué vienes? No entiendo nada Si ya tengo a alguien que me ama Me confundes con tus palabras Date cuenta el daño que causas A mi corazón A mi corazón Y siempre para ti Somos la única Tropical 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 No sé Por qué acabaste con esta ilusión Si ahora me estás suplicando perdón Como si a mí no me hiciera el dolor Acuérdate, este grité no me dejes por Dios Y te propuse negar nuestro amor Por si algún día esa pena te dio También recuerda cuántas veces me olvidé de mis principios Y quise ser tu novio aunque tenías otro cariño Perdón por si te saco en cara de un fuerte castigo Sé que estarás pensando que yo estuvo como un niño No podré olvidarte y renuncir Aunque recordarte me traiga martirio Sin pensar destrozaste mi alma Y te llevaste mis esperanzas Y te diste que te olvidara No me diste gran importancia ¿A qué vienes? No entiendo nada Si ya tengo a alguien que me ama Me confundes con tus palabras Ya te cuento el daño que causas Con mi corazón No te cuento el daño que causas Después de tanto tiempo lejos de olvidarte Que me apareces y me dices Que no has dejado de amarme Que vienes a buscar El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido Nadie ha superado lo que vivo contigo Y tú sientes lo mismo Pero en paz a que te temes Ya conoces bien la entrada Se ahogan los recuerdos No hay palabras Si esta casa hablará Si esta casa hablará Confesaría Que somos par de locos Que amo sin medida Si esta casa hablará Se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta casa hablará Si esta casa hablará Escribiría Un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablará Les contaría Historias de pasión, de amor y fantasía Si este cuarto hablará Maldigo la hora y el día en que te conocí Pero culpable es mi corazón Por enamorarse de ti Somos la única Tópica Me has herido el corazón De una manera tan cruel Yo nunca pude imaginar Que burlarías mi querer No traicionaste mi amor Tanto que yo te quería No sé por qué le hiciste daño a mi vida Si yo a ti nunca te hice mal Juraste con mi sentimiento Y es lo que más me duele Por culpa de tu traición Hoy mi alma se muere No tuviste compasión Para arruinarme la vida Y si ayer fuiste mi sueño De amor Hoy eres mi flor pesadilla Maldigo la hora y el día en que te conocí Pero culpable es mi corazón Por enamorarse de ti Pero algún día tendrás que pagar Por todo el mal que me hiciste Y el destino se encargará Que te castigue Tú escuchas A DJ Eri Somos la única Tropical Cuando desperté Allí estabas tú Aquella mujer Con la que soñé Me vestí la piel Sus labios besé Y en su corazón Allí me refugié Date el corazón Date hoy por vos Y si canto y lloro Canto para ti Que mi vida entera Toda te la doy Ya no tengas miedo Yo aquí estoy Tu poeta Y tu verano El silencio de mi voz Diciéndote amo Mi princesa Mi primavera Mi ternura Mi amor Por vez primera Tú escuchas A DJ Eri DJ Eri El silencio de mi voz Y si canto y lloro El silencio de mi voz Y si canto y lloro ¿Cómo duele callar este gran amor que tú y yo nos tendemos? ¿Cómo cuesta fingir ante los demás que no nos conocemos? Si te miro y quisiera besarte Me conformo solo con mirarte Y aunque no hay que poder besarte Tengo que esperar Cuando estoy junto a ti Me olvido del mundo y de toda la gente Solo quiero sentir Sentir tu calor y tus labios ardientes No me importa que nadie lo acepte Yo te amo y no quiero perderte Y aunque te va fingiendo quererte Yo me voy a amar Y aunque seas condita Yo te amaré por toda la vida Tú ya seré aunque el mundo diga Que nuestro amor es ilegal Y aunque seas condita Yo te amaré por toda la vida Tú ya seré aunque el mundo diga Que nuestro amor es un amor ilegal Sal de mi vida por Dios te lo ruego Cante que caiga rendido a tus pies Antes que tiembre de ganas mi cuerpo Y no encuentre la forma de huir de tu piel Música 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 ¿Cómo vienes a buscarme otra vez Cuando más yo me cuidaba Que tu adiós no lastimara Hoy regresas ¿Para qué? Tú fallaste a la promesa de ayer Cuando más yo te quería A perder a este tu vida Me sacaste Me sacaste Sabes que No remuevas más la herida Sabes que no te olvidé Sal de mi vida por Dios te lo ruego Cante que caiga rendido a tus pies Antes que tiembre de ganas mi cuerpo Y no encuentre la forma de huir de tu piel Sal de mi vida en este momento Antes que pongas mi mundo al revés Antes que me hagas pisar el abismo Y me vuelva un adicto de tus desnubes Otra vez Otra vez Tú escuchas a DJ A Si piensas que es de ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver a un lado Para mi corazón Solo es un desgalabro La tempestad pasará Y el despertar solamente serás una briga de lluvia Al adiós Donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto Menos amor Yo solo soy la cuerda Donde secas tus sueños Jujados Al calor del pecado Por eso Cual dolor Donde la pena tiene por durar Un corazón Sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Que van a sentir Es haber perdido Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver a un lado Para mi corazón Solo es un desgalabro La tempestad pasará Y el despertar solamente serás una briga de lluvia Las calles de mi andar La noche, el cielo, el mar El sol y su brillar Gritan tu nombre Desde que lo aprendí Está en mi corazón Tatuado con amor Tú y tu nombre Tú escuchas A DJ Eric Me acompaña desde ayer la soledad Y el vacío que ha dejado tu ausencia He buscado una que en sí Y en mí no estás Busco el aroma Y la luz de tu presencia Mi amor ¿A qué hago aquí? Pensando solo en ti Subido y agobiado En mi tristeza Y mi voz Que no sabía que en mí Hoy pronuncia Tu nombre Con demencia Las calles de mi andar De noche, el cielo, el mar El sol y su brillar Gritan tu nombre Desde que lo aprendí Está en mi corazón Tatuado con amor Tu lindo nombre Porque tú has hecho en mí Nacer una pasión Y hacer en mi corazón Que se enamore Tu poemas de amor Alegría y pasión Ese es tu nombre Ese es tu nombre Somos la única Tropical No No ¡No!